La barrera de la soledad La barrera de la soledad Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Desde que la distancia pica y pica Desde que aunque quieras no se te quita Amor con sabor salado, amor marinero Te miro a los ojos y yo sé Yo sé que tú sabes que yo sabré Que es amor marinero Porque tú y yo somos un masín y una vela La vida es el viento que nos lleva Oye Como una marsalada duma Tú me tocaste el alma y me empecé a curar Oye Ya no me interesa la espuma que vendrá Solo estar en la ola contigo navegar Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Desde que la distancia pica y pica Desde que aunque quieras no se te quita Amor con sabor salado, amor marinero La tormenta, la resaca, la calima, la brisa La marea que nos lleva al fondo Tan uno Y otra vez la flota La tormenta, la resaca, la calima, la brisa La marea que nos lleva al fondo Tan uno Y otra vez la calma Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Desde que la distancia pica y pica Desde que aunque quieras no se te quita Amor con sabor salado, amor marinero